Hola, ¿cómo están? Paso por aquí para que sepan, tengo mascarillas, tengo un montón de mascarillas corriendo por aquí. Paso por aquí porque les quiero decir que acabo de hacer una entrevista, una conversación, porque como yo siempre les he dicho, yo no soy periodista y simplemente es una entrevista, una entrevista súper linda, súper linda con la señora Milly, la señora Milly que tiene dos mellizos también, unos mellizos autistas y la realidad es que es un texto de mucha emoción, que es un testimonio de mucha emoción y les puedo decir que me encantaría que lo vieran con mucho gusto, me encantaría que lo vieran y se dieran la oportunidad, se dieran la oportunidad a ver las maravillas que tiene que decir que son lo que es el Inmión Bio Grincel. Lloré porque saben que tengo la nariz roja, lloré con ella, es madre de un niño que se suicidó, un joven que se suicidó más sus dos hijos autistas y por eso es que les digo yo que yo pego tanto con la salud, aunque mucha gente no comprenda la salud y no comprende el sacrificio que cualquier papá tiene que hacer para llegar a tener a una persona en salud. Por eso seguimos peleando con el coronavirus y a mí no me importa que me digan lo que me digan de cualquier partido, es duro, es duro luchar toda la vida por la salud y no encontrarla. Y el ver a esta mamá que ha sido tan lacerada y tan lacerada y tirada por unas escaleras por uno de sus hijos, que se encuentre bien y que se encuentre tranquilo con el Inmión Bio Grincel, ya nosotros tenemos hecha, ya el, ese legado que quizás estábamos buscando o eso que queríamos buscar que la gente se diera la oportunidad, lo está logrando, lo está logrando, que Dios los bendiga y seguimos impactando vidas, no, es imposible que uno no se identifique, especialmente cuando uno busca una luz y no aparece hasta que aparece algo y logras ver por fin luz al final del camino y naturalmente. Así que muchas gracias gracias a todos, gracias Enrique Santos también por su, por lo que hizo para nosotros conocer a la señora Mili después de nuestra entrevista y la conversación que tuvo con Gabriela. Un abrazo fuerte y vamos a seguir echando para adelante lo que son nuestros hijos, pero el suicidio sigue existiendo y es muy triste y también todos los casos, tanto de epilepsias, de condiciones autoinmunes y también de personas con autismo. Gracias por la oportunidad y gracias a Inmión Bio Grincel, gracias por existir.